Hijo, no te vayas, esta es tu casa, mi amor, no te vayas, hijo, no te vayas, mi amor. ¿Para dónde ir con esa maleta? No te vayas, no te vayas, hijo. Venga, no te vayas. No te vayas, mi amor, no te vayas, hijo. No te vayas, hijo, no te vayas, mi amor. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde vas a acoger sin tu papá y tu mamá? ¿Para dónde se va con esa maleta? No te vayas, hijo, no te vayas, mi amor. No te vayas, hijo. De hace tantos años tu papá. ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir, mi pido? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Ya no te vas? ¿O te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir? ¿Ya no te vas a ir? No... ¿No te vas a ir, mi pido? ¿No te vas a ir, mazal? ¿No te vas a ir? Hijo, ¿ya no te vas a ir? Mírelo, mire